Este cariño que siento Me está quemando por ti Es verdad, no es que es a mí Menos que usan los recuerdos Fueron tan gratos momentos Y en este despediría 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 Que el amor lo puede todo Ya lo verás Y en este despediría Y en este despediría Y en este despediría ¡Gracias!